Como una excursión y un viaje familiar, terminó en tragedia. Este accidente sucedió en el kilómetro 70 de la ruta interamericana. Lo que se suponía era una excursión, terminó en un fatal accidente. Dos personas perdieron la vida en el kilómetro 70 de la ruta interamericana luego de ser colisionados por un automóvil que aparentemente viajaba a excesiva velocidad. Un grupo de excursionistas procedentes de San Marcos se dirigían hacia Comán, Altavera Paz. Salieron desde muy temprano desde el occidente y se transportaban en un microbus. Ya habían avanzado varios kilómetros y realizaron una parada en el kilómetro 70 de la ruta interamericana. Todos los tripulantes bajaron a orinar. Nunca se imaginaron lo que pasaría segundos más tarde. El conductor de un automóvil tipo sedán que transitaba por la misma vía no se percató del microbus a la orilla del camino y aunque intentó esquivarlo, lo impactó en la parte trasera. El vehículo viajaba a exceso de velocidad y el impacto hizo que la unidad de transporte volcara sobre los pasajeros que se encontraban afuera. Ellos se empotraron en la parte trasera del bus y automáticamente voltearon el bus. Dos de nuestros amigos se habían bajado a orinar, ¿verdad? Y entonces les cayó el bus encima. Eso fue lo que pasó. ¿Eran amigos suyos los que fallecieron? Sí, uno de ellos había estado viajando con nosotros ya en algunas ocasiones y él venía con toda su familia, venían su esposa y sus niños con nosotros. El otro era el conductor, me parece. Así es. Dejan familia en orfandad de ellos. Así es. Es una situación muy lamentable porque nosotros simplemente apreciamos la naturaleza, somos amantes de la naturaleza y nos gusta viajar y apreciar lo bello que tiene Guatemala. Habíamos planeado este viaje ya en como más o menos por dos meses. Los primeros en llegar a la escena del accidente fueron los oficiales de los bomberos municipales departamentales, quienes poco pudieron hacer por salvaguardarle la vida a los afectados. De este hecho de tránsito resultan cuatro personas heridas. Una de ellas queda atrapada dentro del vehículo liviano, la cual es rescatada con equipo especial. Asimismo fue identificada como Edwin Sicajau Zacarías, de 29 años de edad, Alex Sicajau, de 21 años de edad, Marvin Maldonado, de 46 años y Miguel Ángel Pérez, de 30 años de edad. Queremos indicar que lamentablemente en el lugar quedan dos personas fallecidas. Estas personas han sido identificadas como Víctor Hugo Rodas Ramos, de 35 años de edad, así como Daniel Ángel Sánchez Marroquín, de 40 años, quien es piloto del microbus. Según versiones de personas acá en el lugar, las dos personas fallecidas se encontraban abajo del microbus, a un costado del mismo, cuando el vehículo liviano colisiona en la parte trasera del mismo, haciendo que este vuelque sobre la orilla de la cinta asfáltica, cayéndole prácticamente encima a las dos personas que fallecen en el lugar. El piloto del carro Sedán, de 22 años, quedó bajo custodia policial, ya que se encuentra internado en el Hospital Nacional de Chimaltenango, presentando fracturas en sus piernas. La Policía Nacional Civil acordonó el área, mientras peritos y fiscales del Ministerio Público iniciaron la investigación correspondiente. Por más de cinco horas estuvo bloqueada la ruta interamericana, en el kilómetro 70 específicamente, debido a este fatal accidente, en donde lamentablemente dos personas perdieron la vida. Con imágenes de Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza.